¿Qué notifico? A ver... Sí... Me acaba de notificar Bien, bien Vamos a echarle un bailecito No sé yo, eh Te digo yo que me parece a mí Un poco raro lo que está pasando ahora Por muy tarde que sea Vale, esto empieza a pintar Un poco mejor A ver un momentito que ponga esto Y rapidito nos vamos a ver Bueno, pues empezamos el directito David, muy buena David Alex, quiero jugar Muy buena Bomber, hola Te he puesto un mensaje Que supongo que sí lo he visto Pero no he podido contestarte Sí, sí, lo sé, lo sé, Bomber Eh... Un poquito tarde, ¿no? Sí, es que yo soy una vampiresa Señor Alex Hay un bug en salvar Chicos, no habléis ni de bugs Ni de tal ¿Vale? Porfa No es por nada Pero no No quiero que se hable de eso por aquí Eh... Mi llamita José Rebelo Muy buenas Bueno, chicos Pues vamos a darle Madre mía Madre mía Pero si esto cada vez está más reducido No sé por qué Dos mensajes Sí, cada vez se ve menos Sí, sí No, sin... Sin más, ¿eh? Cuatro mensajes Y encima el ratón se lo salta de diez en diez O sea que flipa Pon public ¿Qué anuncio? ¿Café? O bombones Voy a anunciar el bombón del siglo Bueno, ya lo tengo aquí, ¿no? Pero lo voy a anunciar A ver Chicos, primero voy a echar una a dúo, ¿vale? Y quien quiera jugar A ver, por favor Esos pedacitos de la Y compañeros Que entráis y se los dais Y no os acordáis de darle al dedito Venga, hombre Si os queréis decirlo Y enseguida suben A ver Se agradece mucho, ¿eh? Qué graciosa A ver, chicos Voy a jugar la primera en dúo ¿Vale? A ver Me tradeas pizca Pipex Estamos en Battle Royale, compañero Espérate que vaya Pisos picados A ver si encuentro la pizca Ahí te la tradeo A ver Estamos en Battle Royale Ahora no puedo, ¿vale? Ya hablaremos de ello Bueno, lo que decía Que vamos a jugar una primera en dúo Y quien quiera Si ríete Y quien quiera Después que esté a punto La pondré en pública Y se une, ¿vale? Ya sabéis cómo van Las normas Cuando hay mucha gente Que quiere jugar Es una partida Y cambiamos A no ser que ganemos Y repetimos la squad Venga Vámonos a por ellos Tenemos que hacer una victoria La primera del 2019 Compañeros Vamos a darle al escuadrón Hombre No me raye Pues a pisos No, no A pisos no voy yo Ni de loca A pisos caca Pero yo creo Que en túneles Hay más fácil de encontrar ¿Verdad que sí? No, no, no Te digo yo una cosa En túneles hay Rayosol Voy a cambiar Los bombones Me están gustando más Los rayosol No sé por qué No sé por qué Y que sepáis eso A una mujer se le conquista Con pedrolos Por ejemplo Rayosol Ahí lo dejo A pisos, a pisos ¿Qué va, qué va, José? ¿Qué dices, hombre? Pisos caca A ver Llevamos a la galletita Que chilla, vamos Como yo cuando me chazo Me llevo desde la puerta Bueno, ya tenemos casi Nuestra primera baja Vamos a por el lobo Muerto también ¿Me compro el pico De la tienda? Ay, qué pico Ay, qué cosa más fea El pico No, no, no ¿Hay un polvo a pinel? Sí Vamos a casita Yo Inhalo polvo de mineral fino Pues ten cuidado Que el cerebro lo estropea Yo te lo aviso Lo tenía que decir Perdón Ay, Dios mío De mi alma Así os vais a quedar Si decides mi falta Vale, venga, chicos Cambiar de tema Porfa Porque hay niños Que ven los directos Y son menos tontos Que nosotros O sea Relax Nobicis Hola, muy buenos Nobicis Señor Brian Me acuerdo, ¿eh? Aunque cada uno Tiene su nombre Diferente Pero bueno Pero Afrodita Dígamelo usted Señor Pipex A Pipex Eh, yo inhalo la piedra Ahí estamos Os vais a quedar tontos Os lo digo yo Joco, muy buenas Eh, ¿me podrías tradear? A ver, compañero Que estoy en Battle Royale Que ya hablaremos de eso ¿Cómo te puedo decir Que aquí no hay pizca, compi? Ya hablaremos de eso, ¿vale? Ahora Ahora no Tradear caca Oh Dios Vale, ¿hay gente? Sí, uno subió con tirolina Arriba a la montaña ¿En serio? Vale, sí, lo veo ¡Hostia! ¡Qué francazo, chavales! Vale, vamos Luego la primera No me diréis que no Nos hemos estrenado bien, eh, compis Dos tiros Uno caído Y el otro reventado Vámonos A tope con la copa Vale, necesito Algo de arro Vale, necesito Una escopeta Un sufusil Vale, vienen Vale, vienen No sé por dónde Pero vienen volando Vale, eso no me gusta nada A mí tampoco Que me cayó la granada en la cabeza No digo nada Necesito ver Dónde está Muy buenas, Gonzalo Bueno, era fácil Vale, casi me dices Que ha estado bien Ahí estamos, José En tolmorro Le dan tolmorro, eh, chavales La colina Vale Tocado Le queda nada De vida Yo no sé si está ahí, eh Echad la colina Madre mía, de verdad No hay escopetas Ni hay nada ¿Quieres un cazaosos? Tengo un franco A ver, tengo que hacer Vale Yo tengo un franco Y un cazaosos Pero necesito una escopeta Y voy a dejar No le veo Se habrá tirado Es que claro Por eso te digo Que yo creo que Se habrá tirado A ver que vea No lo sé No sé ¿Me lo has dedicado a mí El snipazo? Claro que sí, Alex No hay ningún mod Lo tengo aquí Jogando con pico Gato run run Muy buena, Gato Fuera del directo ¿Por qué no juegas con sus? Te invito Y no A ver, compañeros ¿Vosotros no os imagináis Cuando prendo la play Los mensajes Invitaciones Y todo que tengo Es impresionante Y yo tengo que preparar directos Y preparar cosas Así que Espero Te invito Y no te unes Una vez me uní Me echaste Sería porque estaba haciendo un directo Y no esté bien el directo Lo que sea A ver La gente La gente que me conoce Sabe lo que hay ¿Vale? Entonces Si te enfadas Lo siento Voy a dejar esto ¿Vale? Si te enfadas Lo siento Pero intento Tener a todo el mundo contento Pero como A ver Como comprenderéis Es muy difícil Teneros a todos contentos Intento ayudar A todos en lo que pueda Muy buenas A ver Crisatila Vamos afro Muy buenas Crisatila Gato Es la primera partida Y siempre es así Howard Hola Mireia Máquina asesina del Fortnite Muy buenas Howard A ver chicos Si me tenéis en cuenta En que no juego con vosotros Cuando estoy haciendo directo Con suscriptores También tengo que decir Que todos no estáis aquí Y todos no queréis jugar Y hay mucha gente Entonces Como bien digo Intento Hacer caso a todo el mundo Pero A veces es imposible Nos vamos hacia la gasolinera Espérate A lo mejor aquí Vale No Vale Esto me lo pido Vale Si pensáis Quedar toda la partida Y rusia Que no hombre Que no No seas impaciente Yo estoy aquí Pero Pero me da frío Y no quiero salir De mi camita Mire que algún día Hacemos un minijuego Tú y yo Vale vale Si Gonzalo Ya hablaremos de eso Vale Si Todo es posible A ver chicos También está La comunidad de PS4 Vale Que se llama igual que el canal Afrodita Gamer Os he invitado muchas veces Que si jugáis en PS4 Os podéis unir Y desde ahí Podéis dar ideas De que es lo que queréis Que hagamos Y todo el rollo Así que os invito de nuevo A uniros Y bueno Y a participar En las cositas Yundi Hola Que tal Ah Como está Tejo Hostia Yundi Muy buena Yundi compañero Como estamos Que tengo que decir también Que a pesar de todo A ver La gente con la que he estado jugando Sabe que me he encontrado Super mal Pero lo que se dice mal Y me está despidiendo Mucho Battle Royale Y estoy aquí jugando O sea que yo que se Que también Pongo de mi parte El poder tener A todos un poquito Contentos Y poder participar Pero no me chuseis De nada Porfa que lloro Llevo dos botiquines Vale Pues ahora me tomo uno Para un día Para un día Que juego de madrugada Y estás en Battle Royale Que mala suerte Joder Es que Es que tíos Es que no os lo acierto Me cago en la leche Tío Metero Que me vas a dar Ay toma Toma Que te ha pasado La daño Y le hizo Guau Como te va Afro Pues muy bien Muy buenas Kevin Muy bien Muy bien Me va Pues nada Para adelante Mireia Estás últimamente Muy malita Si Gonzalo Estoy pasándolo Un poquito mal Pero bueno Mala yerma nunca muere Yo soy muy mala Así que tranquilos No me moriré Afro se puede jugar Si en la siguiente Vamos a jugar con suscriptores Voy a abrir la sala Y el primero que se una Juega una partida Y cambiamos Vale chicos Me hubiera flipado Una rondita De cofres ahora Bueno pues no te preocupes Alex que pronto la habrá Y de verdad que te agradezco Mucho que estés aquí Aunque no hayan cofres Vámonos Que viene la tormenta Y nos va a pillar el cucú A ver que abre aquí Hay grieta Hay grieta Ah si si Mira pues vamos He estado un poco ausente Pero mucho trabajo ahora Para el verano Por eso en tiempos Cuando puedo pasar No te preocupes Yundi Ya sé la gente La gente que está aquí Y que siempre pase Y lo agradezco muchísimo Eh Pillamos esta Venga Vienes Venga vamos Chicos que os parece La disco móvil volante Eh Mire ya si jugamos Todos los del directo Modo creativo No modo creativo Ni siquiera ha entrado A mi isla En verdad el contenido No lo es todo Para A ver Hostia voy mirando la pantalla Y leyendo ¿sabes? Me voy a pegar la hostia del siglo Me van a matar Me van a esparramar Y me vais a decir manca Vamos a ¿Vamos a oasis o dónde vas? No lo sé Vale que quieres entrar en oasis No No Fui saliendo de oasis Ajá Ahora leo Bueno Bueno pues vámonos No sé Atraer mucho sub Si no Tu forma de ser Y eso sabes Me he esmerado Sí, sí Entonces me he esmerado mucho A ver yo procuro ser Procuro no Soy como soy Soy así Aquí Cuando grabo Sin grabar Hasta mi madre me lo dice O sea que Yo creo que si pintas una cosa Que no eres Al final te pillan Y caes más De más altura Soy así Y se acabó Hay una casita Construida Y delante Tienen una grieta Dos de hecho Vale Es que me sabe más malo O sea que solamente Están por ahí escondidos Vale Que estaría muy guapo Todos peleando Ya pero es que Ni siquiera ha entrado En la De eso de creativa Pero vale Me contento Para jugar Vale hay gente Hay gente allí delante Voy voy Y creo que es A los Venga pues Vale no lo veo Que está en la casa Construida En el set Cogieron la grieta Cogieron la grieta Y nos van a venir Tenemos por la izquierda También eh Ya estamos muy mal aquí Creo que por la izquierda Teníamos a la gente Y ahora los tenemos Por allí también Si porque los de la izquierda Son estos que se han tirado Tenemos que intentar Subir arriba Están ahí Creo que Subimos arriba A ver material Yo llevo 300 No llevo más Ahí no hay nadie En esa casita Pues se han tirado Por aquí O nos están dando La vuelta O nos vienen por detrás Pues ahí no hay nadie Pero queda poca gente Esto se está haciendo Un poquito más pequeño Suben arriba A la montaña Ya Muerto ese ¿Cuál? El compañero Uno de Él lo está reanimando ¿Vale? No era comí ¿De arriba o de dónde? No, no Debajo De Míralo Me mata ¿Lo estás viendo? 330 En los árboles Están en los árboles A ver Que siga leyendo Por aquí Venga Morir ya Hombre Ay Qué malo que eres No Alex Mire Tú tienes Más de 35 Pero qué Pasa con la edad Chavales Ay Dios mío Tengo tres Y ya está Si soy Vampireza Estás con ganas De jugar Sí, sí Se ve que sí Hombre Siempre Ready Yo de la cama No salgo Hace frío Es verdad José Yo soy duro José Ahí estábais Hablando entre vosotros Ustedes pueden ganar Muy buenas Miguel Un saludito Muy grande Compañero Morir Y cuando dice Ya no hay esto ¿Dónde estaba el otro? Ahí no Estaban los árboles Se habrá movido No me he dado cuenta Porque estaba leyendo Mira, mira Lo tiene ahí Ese, ese, ese Podría haberte reanimado Bueno, no pasa nada ¿Qué edad tienes Mireia? Que soy vampiresa Chavales Que yo cumplo daños Y no se nota Mireia hace unas preguntas Mireia hace un preguntas Y después Y respuestas Ay Algún día haré preguntas y respuestas ¿No tenías cohetes ya? No Qué mal Hola Eramos arriesgados A coger el globo Pero bueno Es que desapareciste Por completo Ese estaba esperándose ahí Bueno, bueno Ay, Dios Eh, mañana Sí, ¿no? La zona crutch Hello Muy buenas, Renato Bienvenido al directito Vaya hombre Ya tenemos a alguien del bitlight Virgilia, a ver Y parte de las piernas Vaya franca Sí Ese estaba esperándose Para que cogieran el globo Ese estaba ahí Apalancadito Bueno chicos Yo no sé si quiere entrar alguien Pero voy a poner la La sala en público Lo único que pido Por favor Tener los audios Los micros bien Porque si no Os silenciaré Y lo escucharéis a través del directo ¿Vale? Porque si no Vamos Es una puta locura Así quien quiera que se una Y si no os unís Pues nada Seguimos a dúo Pero yo doy la oportunidad ¿Vale? En público Que hasta os podéis unir Piero que lo invité sin querer Es que no puede ser ¡Ay dios! ¡Wow! Vámonos Ese Ale Y ese Gonzalito Venga chicos Muy buenas chicos ¿No tenéis micros? En serio Yo no debería ir Bueno Pues ya estás hablando Gonzalo ¿Tú tampoco te vas a poner el micro? ¿En serio? Bueno A veces estoy Que me vuelvo loca Escuchando Y ahora No escucho a nadie Bueno chicos Venga Vamos a darle al listo Y a ver si hacemos La primera victoria Del 2019 La tuya será La mía sí Porque No jugamos más Yo creo que no jugaba El Battle Royale Lo que No mentira Sí que hemos hecho una victoria Pero en dúo La hicimos Zarek y yo Es por cierto Es una comunidad Es verdad Ya hemos ganado En 2019 Yo estoy con frío Yo te apoyo Desde aquí Mireia Muchísimas gracias José Es verdad chicos Sí que hicimos Una victoria Ya Hicimos la victoria Está en Que la hicimos en dúo La hicimos Zarek y yo Y de hecho Está en la comunidad Si estuvieseis en la comunidad Pues entonces la veríais Como no estáis Pues no la veis Yo tengo casi A ver yo Yo juego para pasarlo bien Simplemente Yo no soy buena jugando Simplemente pues me defiendo Ya está No No soy Lolita Soy Mireia Milita A pisos apartar Ese veneno de mí Os lo digo en serio Apartar Ese veneno De mí Chavales Vale Ahí vale Pisos caca Por favor Pisos caca Os aviso Pues ya veis Alex ¿Eres tú El que estás comentando En el directo? Sí ¿Dónde caemos? Aquí En la tifundia ¿Han marcado? Pero aunque En la casa En la casa Ah pero que vais A caer todos juntos A ver Intentemos caer en la casa Pero es que si caemos todos No hay luz para todos Yo digo que Madre esto es una invasión En la casa Toma Alguien se te escucha doble Alguien se te escucha doble Madre mía Y sigo jugando Con el mando Agilipollado O sea que lo que haga Tiene más mérito Porque estoy jugando Con un mando Que no va ni para atrás Aquí no habrá rayos No hay nada de eso Eh chicos Tengo gente delante Madre mía Pasan de mí olímpicamente Esto es impresionante Tengo gente delante Tienes gente delante A ver donde estás Cuanto Vale Cuanto son No Ya tengo una En el gran Me va a rematar Vale Morte 58 Esa está casi muerto Acabo en tus leches Va uno rodeando Por fuera Buena Muy buenas Muy buenas Muy buenas Buenas chicos Que quedamos Hostia Que quedamos Carrileando Carrileando Ay Dios En serio Si se quiere Y suicida Pero por qué Qué mala gente Tío Parece que hay un ridón No es lo que hacemos siempre Cuando muermos La mayoría Sí hombre Pero No te pases No Mira voy a coger Eso no me gusta Voy a coger esto Tengo Osea lo que acabo de ver Ahí Llevo Qué cosas Unos cazaosos Muy buenos Muy buenos Es que Más arma Este es bueno El jay Sí Bueno Nos vamos Eh había una moto Por acá 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 Hoy Ay Dios Frena con la cabeza Vente 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 Para 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 No sé ni por dónde viene Vente 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 Haciendo defensas Os ha dado fuerte por el salvar, ¿eh? Ay, Dios Me duele la garganta Hola, ¿qué haces tan tarde jugando? Pues soy vampiresa, agétate Vaya mierda de partida Venga, vamos a repetir, chicos Porque como no está, está muy animado Ahí está, muy guapa Muy buena, Robledo A ver, si alguien más quiere jugar A la próxima salen y entran dos, ¿vale? Iremos haciendo dos y dos Es como los koalas No, no, yo soy vampiresa Afro, felicidades por los 800 Muchísimas gracias, Kike Hemos llegado Esta pequeña familia Pequeña, gran familia Crece A ver cuando me haces mod Buah A ver Sinceramente los moderadores Si tengo Tienen que estar aquí Porque la verdad es que los necesito Y estoy mirando de los que tengo Quién se va a quedar Y a quién lo voy a quitar Más que nada No por nada Ni porque lo hagan mal Ni bien Simplemente porque Si que es verdad Que a veces necesito Que estén aquí Y no lo están Entonces pues Iremos viendo, ¿vale? Yo tuve que jugar hoy Con el internet del móvil Ostras Ay, Dios mío A 150 de ping Muy bien, Getote Espero que te haya salido genial Te farmearé más Es que os gusta mucho farmear Que no marquéis en pisos Cabeza melones ¿Dónde vamos? A oasis A oasis ¿A dónde? ¿Qué pasa? A oasis Ya va tarde Chicos, ¿dónde vamos? Ponedos de acuerdo A chiringuitos Venga, chiringuitos Pero a pisos no, ¿eh? Que tengo que escoger los cofres en oasis Huevones Buena la meda Buena la meda Chame, ¿verdad? Mejor oasis Ahí va, sí Matabas más, ¿no? Que bueno ¿Cuántos vienen? ¿Una? ¿Dónde es que uno? Bueno, con una, cuatro Son más de uno, creo, ¿no? Matos al campo Oh No, no, no No, no, no No, no No Ibas a coger el arma esta Más elegante Los he escameado Está esperando ahí arriba Le he tirado Le he disparado a Zarek Hostia me cago en la leche con los cohetes Yo no me lo creo Entran en la casa No, no entran Van con Jay Hostia, dos con Jay Vamos chicos Dios mio, que susto me dieron Eh, por favor, una cabeza Vale Vale chicos, muy buena Odio chiringuita chacarra No ríais, cabeza melones Me estoy haciendo sufriendo Aquí de normal suelo caer cuando hay algún desafío Y poco más En piso es lo mismo Me voy a llevar las vendas Por si a un caso que últimamente los estoy necesitando mucho Nos vamos a... Yo no tengo nada Yo no tengo ni vida A mí me falta Ay, toma, toma Ven, ven Escopete O sea, vale Escopete ¿Quién quedó un franco? Ven ¿Tú lo quieres? Yo Vale Con esos tienes bastantes Tengo dos más Sí Acá hay menos cudos Que mierda Que mierda ¿Dónde estoy conmigo? ¿Dónde estoy conmigo? Hola David ¿Cómo estamos, guapo? Virginia, Virginia Toma 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 Estoy configurando Ok Bueno chicos ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo lo que hago Nos vamos a ir Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama? A Lomas A Lomas Estaba pensando En comprar En comprarme una Play 4 Pues está bien Hola guapo ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a soltar? ¿Vas a soltar algo? ¡Ay qué bonito! ¿Esta es la escalera? Aquí ha habido gente Sí, bueno Tiene toda la pinta Sí Como que estoy yendo yo ¿Dónde nos irán? Hola No, no No oye Me tuve que tirar Para no caer el agua Hacemos la samea Ay Dios mío ¿Qué está? ¿Dónde está? Justo en el borde Ay Dios Yo tengo materiales Para subir Bueno pues espérate Que yo voy un poco a casa Hola guapa Gracias ¿Puedes estar en mi canal? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pero así van a estar en el motoneer Y la ale Ahora bien grita Ay Dios mío Espérate que no tengo materiales Después para subir Chicos ¿Tenéis materiales? Sí, sí, sí Yo ¿Tú tienes? Vas a curar ya A ver Alex Eres muy impaciente tú ¿No? Me pones nerviosa Hijo mío Gonzalo ¿A qué te he curado? Escúchame Tengo venda Es aquí Ay Dios mío Que me mato Toma Venda Tengo dos Tengo dos Ya a ver si puedo encontrar Algo por ustedes Mira mi moto Donde quedó La vi ahí Que estaba Vale Aquí hay un Un fusil de asalto pesado Si os gusta Tengo un fusil Me da caza El pesado Va caza A ver un momento Hostia mi galleta Está enfadada Voy voy Dale, 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 dale ¿Qué pasó? Coge esto Y que te dé bala ¿Queréis esto? No No Yo tengo Coge, coge los cohetes Toma Aquí hay más cohetes ¿A alguien le gusta la cogete pesada? Sí Los cogeó Jake ¿Quién tiene un franco? Por la P90 Por la P90 Por la Gatomonte Yo tengo un cazadosos Y esto para mí es crucial Cazadosos Fusil de tirador El rifle de caza O el rifle de caza Uy Ah bueno Hemos pensado lo mismo Así que yo voy por bajo Toma Una escopeta con balas por fin Alguien le ha pedido un caza Me han disparado Hola Mireia Hermosa Feliz año Saludos desde Buenos Aires Muy buenas Mauro Feliz año A ti también Te amo Compañero Un saludito desde aquí a España ¿De dónde dispara? No, no es Sale Qué delicadeza Toma, toma la escopeta Toma, toma la escopeta ¿Cómo has robado? ¿Qué? ¿Era para ti? No, no Ah Estaba viendo si tenía cordadera Necesitamos porque Me gusta más la cordadera ¡Hala! Mira chicos Un cohete ¡Hala! ¡Ay! Esto es el desafío Ah, sí, sí Hola Pues mira Ya sabemos que aquí hay uno Vale Pero ya no lo podemos tirar a nosotros No, no Porque los que hicieron ya no Mira Hay uno Hay uno parece Que lo que me acuerdo Acordémonos Que aquí hay uno Mauro ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Pero qué os pasa con los años? ¿Qué va? Que vamos en avioneta ¡Ay Dios! Oye, nos están disparando ¿Nos vamos todos? ¡Vamos, vamos! ¡Zare, corre! Mira Mira ¡Ay, mira la que nos faltaba! Voy a caer encima de una cuadra ¿Vamos? Sí Me falta mi otra ¿Qué es ahora? Vale, me llevo un tío Vale, me llevo un tío Hay uno Hay uno Bonitín Hay uno que hay una casa No, uno Tío, era Era ganatísimo No daba ni un tiro Uy, 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 uy Uy, que por aquí están Hay uno que está reínte de vida Que es un... Sí, no hay nada Lo habéis matado Mira ya, toma Me están disparando Me están disparando Sarek, atrás tuyo Remata ¿Lo has rematado? Vale, está el... Va el otro Va el otro Con Sarek Agraza Vale Vale Un 3 contra 3 Corre, corre, que quiere ir Quiero venga Tengo una fogata Yo que ustedes se van. Espera, espera que entre ahí. Están en el punto. Ahí hay minis, ¿eh? He cogido yo los minis. ¿Qué? Nos queda uno. A trampa, a trampa. Vale, toma, toma. Vamos con la win, para seguir jugando. A pico, pico. A pico, pico. A pico, pico, pajarito. ¿Lo has visto? Qué bueno. ¿Se están disparando o eres tú? Tiene que estirar la montaña, mía. Cuando bailes te quitan el logo, ¿no? A ver, are... Están en 40. Están en 40. Lo había visto con un globo saltar, ¿eh? Mierda, tío, me he liado. Joder. ¿Alguien puede volver hacia mí? No me cago. Venga, chicos, ganarla, 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 ganarla. Vamos, chicos. Vale. No. Buenas, chicos. A reír. Te va a ver bailar tu padre. Me enfadaba. Es muy difícil, muy, muy difícil jugar con un mando de mierda que está un poco roto. Pero no pasa nada. Bueno, ya empezamos, no sé qué pasó por ahí, pero vale, muy bien. Vuelvo en 10 minutos. A ver si aún estáis por aquí. Vale, jopate. Bueno, pues vamos a... A cambiar, ¿vale? ¿Hay alguien que quiera entrar? Pregunto. Dicen que no. No, dicen que no. Segundo puesto, hombre. A ver, chicos, si hay alguien que quiera entrar, que lo ponga ahí y entonces haré que... Bueno, haremos el cambio, ¿vale? Mientras no digáis nada, pues seguimos jugando. Así que vosotros veréis. Nadie, nadie, nadie. No, nadie. Y comenta Gonzalo por ahí diciendo, no, nadie. Bueno, pues nada, como no, no, pues seguimos dándole. Confirmado. Ir al otro. Los dos monos. Eso, eso, donos, donos. No tenéis ningún ibuprofeno también por ahí. No. Babu, hola. Muy buenas, Babu. Bienvenido al directito. ¿Juego a salvar el mundo? Sí, juego mucho a salvar el mundo y hago muchas cosas, pero ahora mismo estoy en Battle Royale. Afirmativo. Yo también tengo eso. Un donut. Un donut. A ver, aquí está jugando Ale, que se ve que es un pro. Y nos lleva aquí y nos lleva aquí al retroqueo. Mire, ya, ahí hay otro fuego artificial. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vale, pues. Y otro... Está aquí. El J es muy bueno también. Sí, yo te voy a... Vale, ya lo iremos viendo, ya lo cogeremos, ¿vale, Saren? Vale, ya a mí ya no está. Saren es que lo tiene. Sí, estoy bien, pero es que no escucho mucho lo que habla aquí. No cajo en un momento. Eh... Vale. Pau es tu padre. ¿Eh? Ok, me raya. Buah, están con Jake allí, ¿eh? Sí, doctor. Has durado unos siete segundos en la partida. Pues esta es de las que más he durado. Sí, la verdad es que he durado mucho yo esta partida, ¿eh? ¿Tienes el culo? ¿Tarés? Sí, sí, tengo para ponerme en el culo. Ay, que se está pelando ahí. No, 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 no. Esta es de las que más has durado. Entonces las otras fueron seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muere, sí. Mireia, ¿puedo seguir yo después? Sí, claro. Después se salen ellos dos, ¿vale? Yo me quedo con Zaro, ya lo sabéis que él está fijo. Y entráis dos nuevos, quien queráis. Y si ganamos repetimos partidas, ya lo sabéis. Esos fueron los que me mataron. No se matan. Tengo material en ocasional. Son dos. Oh, ya. Buenas, chicos. Bueno, ¿es Coco? Es que es Coco. Dos. Han ganado, ¿no? De momento aún no. Espero que ganemos alguno. Pero al paso que vamos... Yo es que si estoy aquí leyendo y todo, la verdad es que no me concentro para nada. ¿Vas a jugar a salvar el mundo? Hoy no. Hoy sí juego a salvar el mundo. Será pero para hacer unas cosas que me hacen falta. Pero no. ¿Cuánto yo tuve, Jake? Bueno, Ale, Jake. Muchísimas gracias, ¿vale? Vamos a dar paso a ver si entran... Jake. Los chicos. Un saludito, Gonzalo. Y un saludito, Ale. Bueno, chicos, pues dejamos paso. Eso, eso. Donuts, donuts. Y un café. Muchísimas gracias. Hostia, ¿cómo lo sabe, eh? Vale, entró Crisatila. Y chicos, ahora cuando se salga Jake hay un hueco, ¿vale? Es cool, si quieres entrar. Venga. ¿Qué pasa, Crisatila? ¿Qué decís? Buenas. Hola, muy buenas. Bueno, bueno. Crisatila. Es cool, ¿eres tú, Ramos? Vale, eres tú. Solo Velaski. ¿Qué vas de gata, salvaje? Crisatila, ¿qué vas de gatita? Oye, uy, se fue. Venga, chicos. Venga, Skull, entra. Yo te he echado una partida muy buena, estoy echando. ¿Quién? Yo. Ah, muy bien. Es que te enseña muy bien. Sí. Esta tarde he jugado siete partidas, he ganado una. Venga, Skull, entra. Otra queda muy mal. Y cinco queda seguro. Ah, bueno, muy bien. Venga, pues a ver si ganamos esta, chicos. Muy buenas, vamos. Venga, vamos allí. Ya entró Crisatila el crack. Sí, ya entró aquí. Crisatila. ¿Qué has hecho eso? Vamos, chicos. Joker. Ajá, Joker. ¿Estás más perdido, hijo mío? Joder, joder. El móvil que tengo para ver YouTube, te tengo cargando. Te veo en todos los sitios. Te veo en todos los sitios menos pasarte a decir por lo menos hola, ¿eh? Ah, no. Ay, que no. Ay, que no. Joder. Si, otro día también te... ¿Puedo hacer spam? A ver, chicos, por favor. Queda. Y lo voy a decir a partir de ahora ya, ¿vale? Queda totalmente prohibido hacer spam. Nadie. Pero nadie. Ni los que están suscritos, ni los que vengan nuevos, ni los moderadores. Nadie puede hacer spam. El spam simplemente lo hago yo. ¿Vale? Porque me he visto en unas situaciones que me han dicho muchas cosas. Así que estoy un poquito disgustada por mucha gente. Aquí el spam simplemente lo hago yo. Ok. Y llevémonos bien y poco a poco vendrán las cosas, chicos. ¿Qué te ha llevado desafíos? ¿Sociedad? Simplemente... Venga, vamos a sociedad. Simplemente... Eso no me queda bueno. ¿Qué pasa por el spam? Pues, ¿sabes lo que pasaba? Pues te lo voy a explicar. Por el interés te quiero, Andrés. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Y como estoy ya hasta en las narices de que mucho Mireia, mucho Mireia y después Mireia hace lo que quieren. Digo, anuncio, lo que sea y después me dan dos palmaditas en la espalda y si te he visto no me acuerdo, pues no me da absolutamente la puñetera gana de que haga nadie spam. El spam simplemente lo hago yo. Así está. Y queda dicho. Por cierto, pásalo por el canal de la cama solidaria. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Hijo de puta. Tengo que hacer daño con el pico. Muérete. Abro un cofre, tío. Me toca un puñero de... ¡Le queda un toque! Vale. ¿Dónde estás? No, si yo estoy muerta, pero le hice el daño con el pico. A ver, ¿sabes lo que pasa aquí? Que es que hay mucha gente que entra y que si esto, que si lo otro, que si no sé qué. Y después si te he visto no me acuerdo. Y estoy tan cansada de la gente falsa que no me da la gana. Así de claro. Oh, la sensualidad. Hoy muy buena, super ninja. ¿Qué pasa? ¿Tanto tiempo? Yo de todas formas que me están, no lo suelo hacer. Bueno. No. Chicos, ¿quién tiene el micro ahí a la castaña? Que nos estamos enterando hasta lo que va a comer mañana. Está durado nueve segundos. ¿Has visto, babo? Ya estoy mejorando. Y chicos, lo siento por haberme puesto a ti así y haber contestado de esa manera. Pero últimamente estoy viendo cosas que no me gustan. Y por eso lo digo. ¿Vale? Yo prefiero decir las cosas que callarme. Así soy yo. Así es Mireia. Y no quiero cambiarlo. Estaban todas peñas hechas ahora. Yo soy el falso. ¿Qué dices, ninja? Tú eres el huevón. Aquí nadie te quita el título. Por cierto, super ninja. Feliz año nuevo, compañero. Yacomo, Dola. Muy buena, Yacomo. ¿Cómo estamos, compañero? Los Eafro a mí me hacen lo mismo. Pero conmigo tendrás ningún problema. No, es que no quiero. Es que ya estoy cansada. Yo en ningún directo, en nadie. Es que en nadie digo nada de que tengo un canal, ni digo nada. Yo me limito a estar haciendo directos en mi canal, a hacer cositas en mi canal y simplemente hablo de mí. Y ya está. Cuando voy a visitar a alguien que estoy suscrita, le dejo mi like, los saludo. Y si me duele hasta que me pregunten. ¿Hoy haces directo? Es que a veces ni contesto. Porque no me gusta. Eso es spam. Así que yo por lo menos no me gusta hacerlo. Guapa, tú sí que eres guapo. Bueno, chicos, venga, vamos a jugar otra partida, ¿vale? Y cambiamos. Es que ya no juego Fortnite. Pero ¿por qué ya no juegas, ninja? Feliz año nuevo que siempre se me olvida. Ya te vale. Ya te vale. Hola compañeros y compañeras. Muy buenas, Franco. Sean bienvenidos a unas aventuras más. Venga, chicos. Esta la ganamos, ¿no? Ya tengo PC. Oye, ¿para qué sirve la pantalla de carga? Sí, para verla bonita o diferente cada vez. Ah, sí, sí. No, no sabía, joder. Joder, hijo mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya tengo PC. ¿Vas a jugar con PC a Fortnite? ¿O ya no vas a jugar a Fortnite más? Vale, super ninja que ya en salvar el mundo ya soy nivel 87, colega. No, no. A mí me gusta mucho. Sí, sí. Ya te veo muchas veces. Pero jugaba mucho. Vamos a pisos ¿Qué dices? ¿Qué? Apartar ese veneno de mí, compañeros Apartar ese veneno ¿Por qué os tiráis? Yo lo he metido Pero huevones Va, socavón A socavón, chicos Ay, Dios mío En serio Me apuntan ahí a pisos Eso es un veneno Aquí a ver si duro 10 segundos Que me están mirando Estoy jugando super manca Estoy jugando super manca Pero me lo estoy pasando muy bien Mire, ya hagamos una votación Si queremos jugar modo creativo Ya, pero es que sabes lo que pasa, Gonzalo Porque ahora No, es que ni siquiera entré en mi base O sea, en mi En mi isla No, no, no Entré solo para ponerlo ¿Por qué pasó? Ay, Dios ¿La tirolina? Aquí la he matado Ay, Dios A Ramos Vamos a echar esto un segundo Vamos a ver Hola, buenas ¿Qué pasa, gente? Yo soy Eskunito Muy buena Eskunito Manca pero divertida Serás cabezón, tío La porra, tío A ver Si yo lo digo Que yo soy manca Pero me lo paso de puta madre, tío A quien le guste bien Y a quien no Porque se vaya a ver A los pros Si es que a mí me da lo mismo Voy a manquear igual Vale Dime Tengo aquí Mini, si quieres Vale Voy, para Aquí hay un cofre, tío Vale, espera, espera Espera, espera, espérate No te tomes, Mini Tómate el plasma Ven Acá hay un cofre Ah, hay arriba Cofre Agua abre Tú me da agua Verás tú ahora Pelearse por un cofre ¿A qué voy y lo abro yo? Cógete La tengo yo La tenes Vale, vale Vale, no me tomo los Mini No, ven Te lo cambio Bueno, te lo cambio Si lo puedes llevar tú Eh, toma ¿Y qué le vas a dar? ¿Qué le voy a dar? Uh, si tú supieras Lo que le voy a dar yo a él Le voy a dar todo mi amor Es que llevo botiquín O llevo botiquín o llevo Minis Vale Ah, toma, mira, toma ¿Qué pasó? No, no Los lleva él Los lleva él No, yo voy a ver Es que yo llevo solo un Un hueco de curación Si no voy a aparecer aquí La enfermera Choni Sabe lo que te digo, ¿no? La verdad es que tengo una mierda de luz Vamos a ir hacia arriba Mira, mira, Franco Tú me estás llamando manca, ¿no? Pero mira Para todos mis suscriptores Aunque sea una manca Los quiero Si yo te he dicho manca, tú Pero yo a ti te he dicho algo ¿Pero tú qué tienes que ser? ¿El centro de atención o qué? No, joder Pues sí que no lo he dicho He dicho Franco He dicho Franco Orejas Dumbo He dicho Franco Vale, vale Vale, hijo Qué gana este día De meterme con él Ay, Dios mío La puta tirolina Me enganché con la tirolina Otra vez El otro día me maté Yo te matejo la tirolina Si está por ahí Yo que se parte el culo Verás Ay, Dios mío Hacemos guerra de contribuciones Que yo me maté Yo también un día Iba a no sé dónde Y me enganché Y me morí Sí, 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 ¿no? Y yo es que encima Fue en directo Tenía Una partida tenía y así Y me morí por la tirolina Ay, Dios Me quieres pero yo a ti no Bueno, no pasa nada Pero yo a ti sí Quédate con eso Si te gusta bien Y si no, pues nada Pues sigue sin quererme Es que tampoco me preocupa Y se parte el culo Eh, mi gran laigua petora Muchísimas gracias Gran sequito Bueno chicos Yo tengo miedo ¿Dónde estáis? Ay, eso es un subfusil Tengo miedo Hay un avión por ahí Putas aviones A ver si las quitan Se han tirado Se han tirado Juntadlos todos Se han tirado No sé de dónde Pero se han tirado Ah, vale Me dejas mucho Que sí, que sí Que me dejas mucho más tranquila Es escuchado, ¿sabes? Por eso te lo digo Ya, ya Pero que Que a ver Que es un alivio Saber que se han tirado Que no sabes por dónde Pero que se han tirado Ya sé que están por ahí No, me refiero Escúchame Me refiero que exactamente Escuchar para caída Vale, vale Si yo te digo ¿Cómo se pone? Ay, Dios Espero que no te tumben Que no me vas a revivir No pasa nada Si aquí tengo A mi queridísimo Zarek Sabes que sí Que daría mi vida Daría su vida Por salvarme Igual que yo lo hice Para salvar a él Que me maté Con la trilogía de mierda Ay, Dios A ver si aquí estamos Para pasarlo bien ¿Sabes lo que pasa? Que si te pones Tenso solo para ganar No disfrutas el momento Y pierden Pues nada Que me rematen Que me maten Y que yo pasarlo bien Si yo lo que quiero es reírme Y ya está Oye, Mirella ¿Qué pasó? A ver, dime ¿Te acuerdas que te dije Que me gustaba el pico ese? Que tengo Sí A ver, no me coge ¿Qué pico era? ¿Te acuerdas que te... El unicornio? ¿Te acuerdas que te dije Hostia, ese me gusta Que te coge este tú el otro ¿Te acuerdas? Ah, vale, sí Pero yo tengo el de la bombardera oscura Sí, sí, sí Bueno, te digo Sí, sí Yo tengo la skin Tengo las dos La buena y la mala Porque yo soy angel y diablo Y después tengo el pico De lo que es la bombardera oscura Me lo compré todo Este está guapo Eh, Howard Mirella Podemos repetir Sí Es la segunda Que jugamos nosotros Si no ganamos A ver, si ganamos Sabéis que Seguimos, ¿vale? Si no ganamos Espera, cobardes Pues Sí Hacemos cambio Arriba hay un cofre Ahí arriba Hostia, esto Hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre Al lado Sí, sí Voy contigo Jare, voy contigo Cuidado que te escamea No, no, no Coge, coge Yo no me fui a ir Ahora para quedar bien Ah, como sabe Que no estoy grabándolo ¿Cuántas balas tiene? ¿Cuántas balas? Tiene muchas balas Oye, vienes por ahí Un avión que me va a reventar el globo Vale, vale Veo gente Enfrente ¿A dónde? No, no, pero Hay más gente Hay más gente ¿Dónde están exactamente? Que se fueron con el avión Ah, se fueron Han dicho Están ahí Dale, dale, dale Será un moot ¿Ves? Ha matado No, no, no Creo Se ha tope ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque voy como un tonto ¿Dónde está? Está arriba, está arriba Hijo de puta Buena Erida, lo mato Dale Dale, dale Oye Tiene una Tiene una Más vida El otro Ese Nomás tiene vida No tiene escudo Hay que estar Arriba 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 Aquí hay Vendas Hay vendas ahí Hostia Cazaosos Eso es mío Si me lo tocáis Muerdo Que os lo sepáis Vamos a coger Vamos a coger No, no, no Aquí hay Vendas Vale Vale Coger a Vendas Venga Chicos Buenas Volví Pero no del todo Sigo con Discord Ok Virginia Un saludito Desde Argentina Aquí los tres juntos Seamos los tres juntos Se juegan la partida No es Ni la llama Ni Obama Es Mireya Que te ama Mireya Dile a Zare Que es un bug Si, si Ya lo sabemos Ya como Esto Creo que lo saben Todos ya Nos vamos O nos quedamos Sarandonga Nos vamos Hostia Ay Dios Hostia De atrás Vienen Por dos Vienen dos No No Me tropecé Con la gata Mira Le van a hacer Un shambuix Mira Se ha convertido En jamón Yo lo encuentro Un shambuix 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 Hoy A ver Cómo está esto Hoy afro es agresiva No, no soy agresiva Estoy muy mansita Un shambuix Un shambuix Un shambuix Lo descubrí yo solo No sabía por qué Uff Pues no hay vídeo Ya Y todo por ahí Ya como A mí me han mandado Un mensaje Y de todo Para avisarme La pibla Tengo pleta Ahí pleta Digo pleta Pues nada Crisatila Y Ramos ¿Vale? Vamos a dejar A ver si entran Dos más Y si os quedáis Si queréis repetir Después Pues podemos repetir ¿Vale? Gracias Campeones Gracias a ti Venga Chao Chao Ahí está Ramos bailando Chao Guapi Ahí estamos Vale Entró de nuevo Ya chicos Si quiere entrar Alguien más Que se una hora ¿Vale? Eh Ay Dios mío Ahora sí que ha entrado Un crack Chavales Hola David Mucho tiempo Que no hablamos Chavales Suscríbete Deja el like Oye Es finito Estás ahí Arrajate a hablar Ya hablaremos Ya hablaremos Buenas Jétate Y buenas de nuevo Gonzalo Bueno pues nada Si cuando se gana Se repite Yo creo que nadie Entra ya más Vamos a ganarla ¿No? Sí Bueno yo llevo diciendo Sí desde el principio ¿Sabes? Pero nada Me lo paso bien Me lo paso bien Que no has hecho nada mal Esquinito Si te estoy diciendo Que estás haciendo Las cosas bien Ay Dios mío Eh No se puede ser contigo Eh Cran para nada Estamos hablando Por ti y por él Ahí estamos hablando Todo Está loco con su tema Y el borracho Con el vino Con el vino Hoy no salió A ver Ahí va Y si al barquito Venga Ojo 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 ¡Hostias, mi Chucky! ¿Qué pasa, Chucky? ¡Feliz año, Chucky! ¡Hostia, cuánto tiempo sin saber de ti, compañero! ¡Ay, Dios mío! Si es que tú también te pierdes. A ver, chicos, espérate un momento y... A ver, ahora leo, ahora leo. Ahora leo que se me acumula la faena, chicos. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Toma, ya. ¿La radio me mata? No. Solo son dos estructuras. Vale. Yo es que le tenía miedo a la radio, ¿sabes? Vale. Tiene que quedar otro. Sí, tienen que quedar los dos. ¡Ahora no! ¡Feliz, madre mía! ¡Ahora hay un river! ¡Ahora también pudimos salir en call! O sea, en... Aquí hay grietas. Sí. Tengo... Tengo minis. Vale Si me te llena el hielo, mira que no pasa el buque ese de mierda, ¿sabes? De que os tiemblo la pantalla ¿Hostia, sí? Si, tío Un buque te pone a tiemblo la pantalla y no se te pone el tiro preciso ni nada, ¿sabes? Qué mal Por eso, que estoy atento que como salgamos de aquí ya... A ver, para A ver, toma Ah, y le faltó el bajetote también ¿Cómo aquí? Sí Acá yo peña Me llamo de conejitos de indias Si se matan, me mato Tenés cuidado que tenéis uno por ahí con grieta Viene detrás nuestra Álvaro, muy buenas, Álvaro Ahora Leo, porfa No se me llamo No, estás stricto No, te llamo un Bester Dentro del campo de full con una de las esquinas Campando Sí Full de vida, ¿eh? Osea, lefta sudete por algo Cuida que hay uno, mire ya, lo voy a dar solo escudo. No tengo balas, tío, de M4, ahora que tienes. 49. 2, la mitad, de la 9. Está en el campo de furgo, por la parte de otro. Por lo menos ahí me ha matado a mí. Tendré que cambiar de un caso. Lo tiene arriba a la derecha. Está arriba, detrás. Eh, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Para irme a fuego? ¡Ay! Le tiré la radio. ¡Ah! Con esto estamos muertos, con la radio. ¿Puedo coger las copetas? ¡Hola, el barret, chicos! Yo creo el barret, yo creo el barret. Sí, ¿no? La madre que os parió. ¿Me habéis chorizado todo? El barret le salió a caca. A ver, esto fuera, esto fuera, esto. Sí. Vienen gente, vienen. Tendré la mano. Ay, Dios. Vale, chicos, chicos, que está aquí. Eso se hace así. Me daba ilusión, eh. No es por nada. Darle bala a Sarek de fusil, ya. Sí, toma, toma. Ya tengo, ya tengo. Toma. ¿Sabe qué hace? Sí, porque me está moviendo un poquito. Bueno. Y de escopeta también necesita. ¿Vais a coger...? Sí, de escopeta, tígel. Vale, ¿qué más? Toma. Venga, pide que el mercado no esté abierto. A ver, cuánto tirador tengo ese. Mediana, ¿cuántas lleváis? Que llevo muchas, creo, ahora. Puf, yo tengo 48. Llevo 200. Toma, yo no llevo franco de momento. Pilla las de franco. Pero dáselas a el huevo. Toma la mitad. Aquí nos hemos liado. Yo he vuelto a coger las balas. A ver. Sí, sí, yo llevo 138. Ah, pues entonces... Te llevo en 126. A ver, pues ya está. Ya estamos más mal igual. Vale, sí. Sí, 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 estamos bien. Bueno, vámonos pa' punto. O la tormenta, chicos, la tormenta. Buah, mira dónde está la zona. La tormenta, la tormenta. Dios. Ahora, Leo, ¿vale? Que esto está un poquito... O sea, está muy lejos. Que mal. El punto... El punto de acá van a la meda. Ollante. Recuerdo mis palabras. Sí. A la meda. Sí, a ti. Nos hemos chocado. Sí. Sí, yo creo. Yo te cuento. Me salió el cuadro más corto que viene en el mundo. Vale, los tenemos delante. Los tenemos delante. Para. Baja, baja. ¡Ve a ver! ¡Gracias! ¡Hala! ¿De un tiro a los dos? ¿Qué dices? Ese es hacker, ese es hacker No, ha sido un sándwich Ha sido un sándwich pero de tres pisos No te jodes Bueno chicos, Leo A ver, ¿qué pasó por aquí? A ver, ese chuki, chuki, chuki Álvaro, muy buenas ¿Es el ritual por vosotros o algo? Vamos ahí Un saludo a todos Luego voy a intentar entrar yo A la siguiente puedo yo Mireia, ¿cómo te mando la solicitud? Dime cómo te llamas y yo te agrego Porque a mí no me llegan, ¿vale? A ver chicos, he dicho que queda totalmente Prohibido hablar de ningún canal Hasta que yo diga, ¿vale? He puesto esa norma Y se va a cumplir Así que espero que La cumpláis A Zare, no se le escucha Si es que no habla Está durmiendo ¿Cómo que no? Estoy por ahí Estoy por ahí He estado concentradísimo Yo sí Muy buenas, yo sí Jesús Hola, muy buenas Jesús A ver chicos Lo dije Que simplemente Hasta que yo diga ¿Vale? Voy a intentar a ver Quién está aquí Por lo que está Y quién está Simplemente por anunciarse Porque he visto muchas cosas Y digo que queda totalmente prohibido Hablar de nada ¿Vale? Yo hablaré cuando tenga que hablar Y diré lo que tenga que decir Y punto Pero quiero ver cosas Porque las he visto Y no me molan Así que ya está A ver Mireia Mañana me ayudas Salgo más Menos dos tardes Por valencia Salgo Vale, sí Ya hablaremos de eso Fran, ¿vale? Yo estoy solo Para darme a conocer Un huevón Yo quiero jugar Y Que así lo sale Que el que hace Directos es salvar Vamos, sí Aquí Por más que diga Bueno A ver chicos ¿Vosotros habéis jugado Una partida o dos? Una Venga Repetimos Y ya digo Y ya digo Que siento Estar diciendo Lo que estoy diciendo Pero Es lo que Me he dado cuenta De mucha gente Y es lo que quiero comprobar Porque yo soy la primera Que hablo Y que digo Pero quiero ver Quién está aquí Por lo que está Y por quién no Muy buenas Pájaro Mira Es el Zarek No creo que tengas Ningún problema Porque hable él No, no Pero si Si yo no tengo Ningún problema Y menos él ¿Vale? Eso está Clarísimo Pero que Me refiero A que si yo he dicho eso Es que aquí Parece que sea El chat de los canales ¿Me entiendes? Y no me importa Pero quiero saber Porque he escuchado Y me he dado cuenta De muchas cosas Entonces Pues he puesto Simplemente esa norma Y punto Que yo mandaré mi canal Y hago lo que quiero Y ya está Y que hablaré Y que hablaré No pongáis Cabezones Que sois muy cabezones Perdón Por si No vine antes No pasa nada ¿Dónde habéis marcado Las casitas? Sí A pescar truchas Una sola parte congelada Oye Alguien Que me regale una skin Cristian Nava Si pudiera Te regalaba Pero dos Pero ya no se pueden regalar No se puede sorrir Salir de 0 a 9 Ni porque lo quitaron El sistema regalo Subo de De la zeta Digamos Después Unas semanas Sí, pero Me volverán a meter Supongo No sé Sí, pero pasa Cuando veas Ya Ven que una ráfaga Azul A mí no me gusta Y la Y el río Que da salto azul Toma A ver Ay, eso sí que me gusta Tengo para que se pongan a tope No tome nada Nos vamos a poner A tope Con la cope Chavales Toma Hostia Que quemo la casa aquí Ay, Dios mío Y mierda Toma Mireia Algún día Me tienes que decir Tus trucos Para ser tan alegre Nada No sé Me gusta Yo soy así Simplemente No Pero muchas gracias Por pensar De mí Así A ver Mireia Que lleva Toma 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 Esta te gusta Hay Gracias Guapes Sí A veces sale un loot Que flipas Y a veces sale Vamos Que si no Los matas A piedras Pues esta vez Es de esas Hay gente que se está Fijando el sistema de luteo que hay Mireia Léeme A ver Qué pasó Una cámara Pero mientras Voy a ver Tus vídeos Y me levantan el ánimo Pues muchísimas gracias Pájaro A ver ¿Quién me llamó? Ruego Hola Gracias Esto sí que es mola Oje Esta que va Esta la agreda También Vale ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Me están disparando? ¿Sois vosotros? No Bueno pida mala ¿No sois vosotros Los que estáis disparándome? Yo no No ni poco Está tirándome granada Mira que hay un Fuego artificial Eh Zárez Mira una cosa Cojo yo El fuego artificial Que está ahí Y así no perdemos De quién lo hemos cogido Y quién no Y después Bueno ya hablamos Y ya lo hacemos Tú y yo ¿Vale? Sí 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 Eso Gracias Si te meten un 50 contra un 50 Mejor Tírate Suicida Me trazo un poco mierda Pero Pero es que Como estoy muy cansado No te preocupes Me toca después Pues si hay alguien Que no ha jugado Y quiere entrar Pues juega el que Como bajar Aquí hay más Sarek Vení Vení Que hay dos más Cabrón Editá eso Y caer Por la pared Por aquí Vaya la cascada Acertá Y tú Esperá Vale Ahí Edíte y cae En el triángulo Que yo aquí Cuando vengo Siempre me torre un pie En la galleta Se ha acojonado Yo en la próxima Venga Los que no hayan jugado Sí La próxima Venga Esquenito Y alguien más Que quiera jugar Que no haya jugado ¿Vale? Hay que dejar un huequito A todos Si hoy sabía Que no íbamos A ir mucha gente Porque las horas Que son Pero me apetecía Y ya que íbamos A jugar Decimos Pues bueno Que entre Gente Tengo gente aquí Tengo gente aquí Uy Dios 39 31 ¿Quién me he dicho En la cabeza? Más gente Más gente aquí Tengo a dos aquí Están disparando Desde lo lejos También Puede venir Uno aquí Por acá Hay dos aquí Sí Los compañeros Hola Vale Vale Si Fuera Fuera ¿Tociró una pellica? ¿Han quitado vida? Necesito una copeta Aquí hay una táctica Tú prefieres la táctica, ¿no? Que la corredera Vale ¿Vamos? Tengo 106 ¿Quieres? Necesito el skin Para comprar mi skin Voy a ver tus directos y voy a tratar de dormir Me estoy cansado Pues muy bien, pájaro, que descansen, compañero Muchísimas gracias por pasarte Cuando Mireia no se ubica Estoy... No, a ver, estoy... Hace un rato estaba con fiebre Esquinito He estado malita Y aún me estáis diciendo esto, Juli Si es que no me veo Nada, simplemente entré Para pasar el rato con vosotros y ya está Pero que he estado con fiebre Y estoy malita Que tengo perdón Y no los veo Estoy más maría que un pato, de verdad Perdóname por no ver todo el directo, pájaro Que no pasa nada, compañero Te lo agradezco muchísimo que hayas pasado, ¿vale? Y descansa Yo llevo tres dislikes Pero eso es la misma gente ¿Será güey? Bueno, no pasa nada Yo siempre digo likes para los que dejen like Y para los que no también Yo como no me considero igual No, pero que es la misma gente Eh, 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 hay gente Mucho, mucho, mucho Sí, hay dos, van para acá Para drop, van He intentado 81, 88 a 1 Ese le di 90, ese le picó, güey Vale, muero Pero si es que con esta gente Es imposible hacer nada Cuando yo llevo ahí Un buen buen Eh, toma, Jake Escudo grande A ver si os puedo ver Voy a compartir De una vez Y me voy a dormir Y me voy a dormir Muchísimo, estoy aquí, chicos Vale, tengo mil de madre No, pues con En total dos mil ¿Puedes llevar sorbetes? Bueno, mínimo Llevo yo sorbetes Si queréis yo los llevo Yo por la granada Y los llevo yo Eh, ahí por ahí He dejado la deagle No, no, sí, debo ahí, bueno A ver, mira Oye, mira, ya, toma Toma, toma, toma Toma, toma Gracias Me tengo que fijar en el directo Y toma balas de escopeta Anda Pedirlo, pedirlo Lo que necesite Yo llevo balas de todo Ahora Menos de escopeta Y toma de fusil Que llevo 500 Toma de escopeta No me gusta pedir Pero si tenéis rayos sol Mira ya las balas Ay, ay Más balas ¿Dónde, dónde? Si vas con 100 balas Pero que a mí me sobran dos A ver ¿Quién está en directo? ¿Quién está en directo? Estoy en directo Pero yo paso Pero si estoy jugando Por jugar Si os lo he dicho Para estar un ratito Con vosotros Y estar hablando Y riéndonos Y tal Que estaba con fiebre Getote Y estoy aquí Ya, pero a ver Coño Si no tienes balas Pregunta Pero si no sé Ni si llevaba armas Simplemente iba corriendo Y ya De entrada De entrada En el árbol ese Hola En todos los morros ¿Eh? Ahí Me acabas allí De señorío Son dos Pero bueno Pero que costumbre Taparme la cara Vale que soy fea Pero tío Tampoco Pa' tanto Mira, mira Vale, hay que hay un lobby Ah, lo vi 62 a 1 Esta es la Esa de madera Uy, está muy alto Uno va en blanco Ese ha perdido El conocimiento Por caído ¿En serio, bro? ¿Cómo me ha dado? Sí, ya Mierda Tío, para mí Ahora sí Hacer ya baja Cuando muero Eso Se llama Vale Estoy abajo en la casa Voy a por ti Yo voy Que me estoy muriendo Me quedan 50 de vidrio Voy, voy a por ti Voy Rompe, rompe, rompe Ahí, rompe, rompe No hay más venda por ahí Espérate Antes de tomarme Tengo Yo tengo 5 Y un Tengo una Fogatata Ah, vale Entonces sí me lo tomo Chao, chao Pájaro Tengo un mini Bien Tengo un mini Solo, vale Esa escopeta es tuya Tiene otra Tiene otra Tiene otra de esas Vale, pues si la ibas a coger Yo voy Te la llevo Ah, sí, sí, sí Porfa Hostia, esta me encanta Me encanta Que si los pillas de lleno Los pillas, eh Chicos No, no Llevo una Llevo una Bueno, ahora te la doy Bueno, déjalas Y yo voy con Con otro Oye, sale Vale, vale Vale, vale Ya, ya, ya Eh Tenéis balas de franco Ahora sí que pido Toma Dios No llevo Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ayuda, dame Socorro Volvedad por mí Lleva No, no Lleva No, no No vaya 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 Que mueres Joder Que cuando cierre Cuando cierre Quita cinco Ya Lo siento Pues nada Sobreviví vosotros Udi Llevaba la La fogata y todo Vale, están disparando, ¿no? Sí Pero no sé de dónde Creo que En la montaña En la montaña de enfrente Ahí Mireia, me vas a hacer el rifle de caza un poco Ah, pero si es que yo con el rifle de caza me apaño No me seáis malo Vale, vale Tenéis la un Launce pack Un flanco, necesito un flanco Un flanco, pero tiene la un Tiene, déjamelo Tiene o no Tampoco, Mireia, tiene lanzadera, hija 24 No le subáis con escalera Tiene que moverse Sí, ha ido para atrás Vale, está subiendo a la montaña Estáis yendo a por él, ¿no? Míralo Míralo Objeto, te es tuyo No te voy a quedar con un puto cohete de eso, ¿sabes? Vale, deleteado Está un toque Buenas, sí, señor Ole Vamos ahí, Gigi Ese es Gigi por el chat, chicos Vamos Vamos, Gigi Sí, Míralo Permiso para romperle las acciones a los tres de los dislikes Sí Vale, ese es David Chicos, voy a hacer la fotito para la comunidad, ¿vale? Sí Muy buena, chicos Un poco cojos, ¿vale? Porque faltaba el del equipo Que me ha jodido mucho, pero bueno Vamos, vamos Ese Gigi Bueno, pues como siempre digo Intentábamos cambiar O sea, ahora tocaba cambio Pero como somos Como hemos ganado Pues repetimos Partida, ¿vale? Así que Vamos a darle otra Por la victoria Y tal Muy buena, chicos Dejad que juegue Virginia Sí, pero lo que pasa es Que cuando ganamos Una partida Repetimos squad Ah, qué bueno Repetimos squad Así que si ganamos Repetimos No, si quieren Juega otro Yo me salgo No, escúchame una cosa A ver, siempre juego Una o dos partidas Y cambiamos Ahora tocaba cambiar Pero siempre digo Que si ganamos Se repite el squad O sea, que no va a ser diferente Ahora Vamos a dar Pues si ganamos todo el rato Jugamos todo el rato O al final tiro del cable Y digo Uy, que se me fue el wifi Y empiezo un nuevo directo Y así tengo la excusa De cambiar Ah, a mí me he hecho Cuando me quiera Que no, hombre Que no Ya no puedo esperar más Lo siento Pues lo siento, Alex Pero Si hubieses sido tú Y hubiésemos ganado También tocaba repetir Así que vamos a seguir Lo mismo de siempre Vale Son las cuatro Sí Son las cuatro Las cinco Las cinco Son las cinco Pero será de Canarias A lo mejor es de Canarias Ah, vale Ay, Dios mío Un lobo salvaje Por aquí Ay, lo siento Estaba bebiendo un poco Porque es que ya No puedo ni hablar Venga, chicos A la siguiente Cambiamos, ¿vale? Ganemos o no ganemos Esto Cambiamos Porque si no Me apalean A ver A las casitas A las casitas Ah, que ya Como desde Canarias Por eso dice Que son las cuatro Dios, digo Si son las cuatro Y aquí son las cinco Seguro que es de Canarias Como grita la galleta Habéis visto Y mira Si le das a la X Mira Manochillas Animalico El primer día Que lo escuché Me descojonaba Si, yo Ay, Dios Yo diría que había metido Eso Qué risas con la galleta Yo quiero jugar Venga, pues A ver Uno, dos Voy a ver tu directo Ay, la leche, pájaro Eres malo, eh Viene, gente Vale Muy bien Mireia Eres la crack De las cracks ¿Y ahora qué? ¿Cómo que ya me está Espechando uno? Por favor ¿Pero qué? ¿Aquí solo hay madera? Sí Y me tratan No Estoy tomando Uy, que están aquí Uy, yo me meto ahí Dentro de casa ¿Qué dices? No tengo arma Cuidado, Jay Se me ha pegado Un tiro ni si Literal El tirasco Que le pegue en la cabeza Y me mata La tumbaba uno Estarán reviviendo Y lo tiran por ahí en medio Tiene un escopete Uy, cuando hizo pop Ya no hizo stop No sé qué pasa ahí No sé lo que pasa ahí Mireia, mucho mejor que en ella se hace calor Sí, ahí hace más calorcillo Yo fui de vacaciones Estuve en Tenerife un año Y la verdad es que está súper chulo Bueno, estuve en Tenerife Un clima súper bueno Bueno, chicos Pues vamos a cambiar, ¿vale? Porque aquí hay gente Y me van a morder Yo he dicho Que no hagan lo que es de eso Y me van a morder Con que si me muerden dos veces Son doble boca Porque yo ni siquiera Entraba a mi isla Pero no interesa Ya lo haremos, ¿vale? Poquito a poquito Ok Poquito a poquito Vale, chicos Ya miraremos A ver lo que hacemos En modo creativo ¿Ok? Pues nada, Getote Muchas gracias Y Gonzalo Nos vemos Vale, chao Chao, chicos Venga Chicos, dos huecos Vale, Virginia Ya es cuínico Vámonos Acabaste los hackeos de la vida Acabaste los hackeos de la vida Escúchame Si vas a hablar de metal No digas nada, ¿vale? Ay, Dios ¿Estos se han puesto de acuerdo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Noches buenas Venga Venga Vamos a darle listo, chico ¿Cómo? Salgo a mitad del discurso No, simplemente están diciendo Que gracias Pero bueno Estoy acostumbrada Estoy acostumbrada Que me dejen hablando sola No te pasa nada Yo me hablo Me contesto Y de todo Oye, ¿cómo tienes tú La skin esa? ¿Por qué se ha comprado un saludo? ¿Por qué se ha comprado un saludo? Enca, cazándome mil napos Por mí ¿Me regalas tu móvil? Para ti Para ti, vaya Te doy el móvil Y hasta el perro Se te parla No, el perro El perro El perro Ya hemos dicho Que el perro Te lo quedas tú A mí A mí con que me des el móvil Me sobra Está muy bien educado No, no Ya estábamos hablando De perros Ni no Mi perro Te dejo por ahí de fondo Ahí, Dios mío De mi alma ¿Sabes lo que pasa? Que estoy acostumbrada Además, es que me gusta Porque así me contesto Lo que quiero yo contestarme ¿Quién interesa? A vosotros Tengo un parkour Pájaro Mireia, dime Pájaro Voy a ver todo tu directo Pues muchísimas gracias Pájaro Mireia Dime corazón ¿Sabes que he hecho Un hack de patente? ¿Qué has hecho? ¿Le has empezado a dar ahí A la X como un loco Que te has partido hasta el dedo? No, porque Cuando estás en la sala A la que falta abrir La vista de amigos Le da la flecha Para la derecha Para la derecha Para arriba Y justo voy a salir Ojetot y justo entró Ándale Venga chicos Mireia, el Te digo Eres guapa Pues muchísimas gracias Pájaro Demasiado emoción veo yo Que No pasa nada No pasa nada Le he puesto Le he puesto un rol de bienvenida Un mensaje de bienvenida Nada más Etcétera Vale, vale Le he puesto Una tienda Que aún no se ha terminado Le he puesto Recuerda Que tiene poca y mala imaginación Ahí está Se parte Uy, lo que me ha tocado Nano Uy, Nano Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, mierda Que no tengo Para subir ahí arriba Por favor Alguien me pone su espalda Para que suba Ahí está Sí Mira que yo Aunque la tengo jodida Pero bueno Ay, eso no Es que ¿Sabes de qué te la tengo jodida? Uy Tío, cuñado Pero antes de eso Te digo Es que está Sentado Pero antes Te ha tocado Sentado David, tienes el micro Súper alto Sí Yo no sé Porque me pedís Y nosotros No lo subiera A ver un momento Que lea Uy, espérate Que ahí he visto Una cosa Que me conviene A ver qué sorpresa Me trae Bueno Pues sí Pero bueno A mí sí ¿Quieres bailar conmigo? Ah, espérate ¿Dónde está eso? Espérate Que yo ya no sé Ni dónde está ¿Dónde está? Ay, Dios mío Que quería ver una cosa Y ya no sé dónde está A bailar todo el mundo Venga Ay, Dios A ver Escúchame Escudo Zaret Ven para acá Toma Escudo Zaret Sí, tómate los dos Tómate Primero el pequeño Genio Hola, qué guay Te dije ¿Te dijiste que hay una cosa Ahora nueva Para tomar Una cancilla Ya, ya No sé lo que es Me uní a tu disco Muchas gracias Bueno, me ha ayudado Un día Bueno, José Que descanses A ver Los que están Están de prueba Así que ya veremos Me han dicho que estoy Impulsado Si el canal crece mucho más Necesitaré más moderadores Así que A quien vea yo más activo Y todo el rollo Lo tendré en cuenta ¿Vale? Yo solo digo que me multiplico Tonto el que lo lee Gonzalo Tonto Ya lo había puesto tanto Ya, ya lo sé Pero no lo quise leer ¿Qué pasa? Que quise hacer la rata Ay, Dios mío ¿Que tienes una cuenta Que tenga una skin Que me regale A ver Que no hay No hay skin, Cristian Que están agotadas Ya regalamos Pero Dime, escuinito ¿Qué pasó? Que me tenía que decir Que me ha dicho Antes que debes Que hablas conmigo Ahora que estoy De gala Estoy para echarme Una ficturita ¿Qué si yo no te tengo Que decir nada? Yo creo que lo hemos leído todos ¿Habéis mirado el barco? Sí Están saqueando el barco Bueno, yo creo que lo habéis mirado todos Chicos, ¿nos vamos aquí para abajo? Ahí al Al deportivo Deportivo La colonia Uy Nivel de batería abajo Ay, Dios mío Este mando Ah, pues vamos con la grieta ¿Dónde está? Está para allá Por la pila Mireya Por la pila Al mando ¿Dónde está la grieta? ¿Dónde quiere partir los pies? Mierda 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Casi me parto la boca ¿Qué tiene? Uy Que sepáis que os habéis tirado con la grieta Y no me habéis ni esperado Chavales Muy buena esa Muy buena esa Pero es que tú no te tiraste Yo es que me espero Y cuando veo que estamos todos Entonces es cuando me tiro Pero no pasa nada, ¿eh? Ya llegó No os preocupéis Me siento mal Pobre mire ella Que me la han dejado Me tirando Si tú eres el primero Que te has tirado huevo Yo me he hecho la cara Nooo No, yo no sigo ¿Que no? Mira La bruja se ha logrado ¿Cara qué tal? ¿Cara qué tal? Si voy a llegar Voy a ir para ir a la flor Que te va a dar toda la fiesta Bájate No te puedo hacer Mira como salto Asus Tú no te rías Porque te vas a hacer Me va Mira si me va mal el mando Que quiero pinchar una vez Y a lo mejor me pone dos suelos ¿Alguien quiere una copeta corredera de las nuevas? Yo Que no tengo ¿De las nuevas? Sí Dámelo huevo Está aquí Alpaca Perdón Llama Llama Aquí tenéis dos más ¿Cómo se nota te quiere? Qué malo Te voy a coger así Y te voy a abrir la cabeza Me acabo de ir a coger así PAM Muere un chiquito Alpaca Joder Joder No me ha robado No me ha robado A ver arriba Es como que está Pensada Mira Necesito Si me quedo así no me ves ¿Cómo? Ah vale Tendré Mira suena ¿Dónde está? A ver ¿Eso qué es? ¿Un baile que salió o algo? Sí Me duele la garganta Hola No es Mireia Ni Zarek Es ella Que no coge una grieta Pues sí No le pega Pero es verdad Luis Camacho ¿Cómo es la tienda? Cerebro Ahora la enseño ¿Puedo jugar contigo? Josué Pues sí Si me dices tu idea Te suscribe Le das al like Te agrego Y puedes jugar Claro que sí ¿Cuántas compasas Te han encontrado ¿Tú quizás? No preguntas Tres o cuatro ¿Tres o cuatro? ¿Solo? Es tu mito Si se hace de noche Contigo Eres una luciérnaga Hijo mío Sí Pero no me has contestado ¿Me regalas tu móvil o no? No Si vienes pa' donde ¿Eh? ¿A dónde? ¿A dónde pongo? Que si vienes pa' donde ¿A dónde está eso? Te repito Fuerte bien claro Si vienes pa' donde Ha dicho Que si va pa' donde Si va pa' donde Pa' Jaén Se lo doy Ah que si voy pa' Joder Pues sí que me va a salir Caro el móvil ¿No? No te puedo pagar El porte Y me lo mandas por seguro Ya pues por eso A ver Porque te haya costado a ti Porque te haya costado a ti Mil euros No quiere decir Que yo me tenga que gastar Tanto en gasolina Hay gente Hay gente ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Uy Uy que mala Vamos a robar Esculito Uf Se me pega Creo que está abajo Hay gente Hay que petarle Voy a pegar Sam Voy a parar Toma Uno en el suelo Muere Muere Me levanto las piernas Tres Me caí Me caí ¿Dónde mierda está Echebel? Tengo con Cheyo y toda mi familia Te mandaré yo Pero Me caí Está muerto Está muerto Cuidado Enfrente Esculito Terrible Hostia Están volando Dios Desde arriba No Sí Arriba la montaña Me cago en su leche Arriba Vale Ahora te agrego Joder Me pega de todos lados No puedo Mira ya mi perrita Está roncando Y me da miedo Oh ya me hemos perdido Venga repetimos Y a la siguiente ¿Vale? Salen dos Y entrais dos ¿Vale Josué? Ahora te agrego No era Escudo Ni mini Escudo Grieta Que no cogió Eso es La tienda como es Ahora te lo enseño Hostia Me duele mucho la garganta A ver Un momento Que agregué a Ay mi garganta Por Dios A ver ¿Cómo es tu nombre? A ver A ver Pin ¿Quién tiene? Pin ¿Dónde está? Pin ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Ya te mandé la La solicitud De esta ¿Vale? Vea chicos Vamos a jugar otra A ver La tienda Te enseño la tienda Compañera La tienda No hay mucho La tienda salió ¿Verdad? ¿Verdad? Virginia Bájate el micro Tío Por favor Bajo Ahí bajó Sí, sí La tienda Bueno Pues salió El muñeco este Tofeo El traje está guapo La verdad Lo que me mola Es la mochilita A ver si te guste El pico Qué huevo es Este es la delta Tú también eres un huevo Pero no me refería a ti La corazón aéreo Pim pam pum Sus pantalones de moda Chicos No me diréis que no Ahí Bombachillos El sargento de gala ¿Esto es de gala? Ay, Dios mío El bailecito este Que este sí que lo tengo yo La chaesta Tal árboles Y el musculitos Vámonos Que nos vamos Pues esa es la tienda Yo tengo la lo grande A ver Que le vea por aquí Dina Zare Que mañana te invite A agua gaseosa Y a una flor En salvar el mundo De nada De nada Luis ¿Apoya alguien en la tienda? Yo sabes lo que pasa Que tengo mucha gente Que me lo han dicho Y como no quiero que se peleen De momento Aún no apoyo a nadie Gainite Hola 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 Muy buena Chat No Petar Por favor A ver Con un hola que digas Tranquilo que intento leer todo ¿Vale? Mire Responde mi pregunta Mire Responde mi pregunta Para Yo la invito a un bombón Y un pedrolo Eso es Eso es Pedrolo Pedro Rayosol En la clave Sí, sí A mí Quien me regale Rayosol Vamos Me tiene en el bote Mire, pues Mireia El otro día El día está en el 26 de Rayosol Es a la cuya Ay, bueno Pues me parece muy bien Es que no sabía que tú querías Ya, ya te voy a llevar a ti también ¿Tu novio sale? Vamos a ver ¿Pero qué manía tenéis? ¿Qué manía tenéis? ¡Qué pesado! ¡Qué uso! Uy Para, para, para Virginia, no grites, porfa Mira, escúchame una cosa ¿Qué os traéis vosotros entre manos? Mira, te voy a contar Estamos un salario haciendo la base ¿Sí? Y el tío se está rayando Teniendo Eso, ¿no? Y en plan Déjalo que no Que no Que no Que no Y el tío dale Dale, dale Que le pega ¿Qué preguntas? ¿En serio? Ay, Dios mío Si dices todo el rato Lo mismo Se considera spam Mire, ya Dile Dile a A Giri Que te dé rayos sol Que se encontró un bug No habléis de bug A ver Yo no conozco A Giri Vale Lo conozco De haberlo visto En algún sitio Se pasó Y me dejó un comentario Pero yo directamente Con él La verdad es que no entré Y sí que es la verdad Que me hace falta Muchísimo rayos sol Y yo picando Como un desgraciado Te tenía como Clavo picando Mire, te voy a A bombardear De preguntas ¿Ah, sí? Bueno, pues yo te contestaré Lo que quieras ¿Dónde vamos? Vale, ahora sí Ok Eh... Zara ya sabe quién es Sí, sí Sí, sé quién es Pero yo no he tratado con él Estáis muy rayados De rayos soles Sí, rayos soles Sí, demasiado Dime Murcielaguito Sí Ahora no va a haber Vaya silenciado de micro Vaya silenciado de micro ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos años tienes? Tricicicicis Pero si yo ya lo he dicho Que soy vampiresa Vaya silenciado de micro Que cumplo a los perros Pero no aparento Ahí estamos, ahí estamos Ya vamos aprendiendo Mireia, mañana te regalo las rosas Muchísimas gracias Mireia, Mireia Dime, dime Escuinito, Escuinito Te parto las piernas ¿Tú sabes? Sí, sí Iba por ahí Sí Que al final Ni te lo creíste Ni nada Y tal Sí, pero bueno Vamos a tener la fiesta en paz No me la digas No me la digas Qué cobra Se me va la voz, chicos Así que en breve No sé si pararé esto Me lo estoy pasando muy bien Con vosotros Hay que ver que no hay luz Llevo un franco Dime, David Voy, ahora no lo escucho, ¿sabes? Espera que Necesito algo Llevo un franco solo Virginia ¿Qué has hecho con el micro? Que ahora no te escucho Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Pero que solo llevo un franco Gracias Tienes barras? Tengo, tengo, tengo Gracias Bueno, ¿dónde está el Que venía por aquí? Yo lo he matado ¿En serio? Claro Es verdad Lo ha matado de verdad Ahí lo habéis mirado Ahí a veces hay Yo creo que sí Que está un poco mirado No, demasiado A ver, chicos Con Leo Bueno, de paso Abro esta cajita Está todo abierto Gonzalo Gonzalo, tiene muchos A ver Es que hemos caído los cuadros En el mismo lado Ya te digo ¿Cuántos años tienes? Ya te digo Ya te digo Ya me será Mireia Dime pájaro Gonzalo Tienes muchos Que sí, que sí Que es que soy vampiresa Y los cumplo y no se notan Tú me dijiste Que me ibas a responder Todas las preguntas Ya No Yo te dije Que te iba a responder Lo que yo quisiera Todas las preguntas No, no Pero le estoy respondiendo Otra cosa es que le diga Lo que hay o no Es que soy muy pillo Una rosa para otra rosa Qué bonito pájaro Un bombón para otro bombón También es muy bonito Sí que es verdad Ay, mi garganta Bueno, ¿y un café? ¿Quién me invita a un café? Necesito tomarme café Aquí no tengo bombones O un bombón Uy, pero te ven para acá Vaya mierda de cosas tengo aquí Ay, Dios Que está aquí Ay Eh Churrimongui Que iba por el cofre Pues vaya mierda, ¿no? Hay aquí Ya Pero yo llevo Llevo medio Tomaros vosotros Ay, gracias Mira qué guapo A ver Esto no lo quiero Esto tampoco Esto aquí Me falta una escopeta Ven, mira ya, ven Mira ya, ven ¿Qué? Espera Aquí hay una caja Se lo queda Buena, buena Muchas gracias Sí, señor A lo mejor café No lo tiene Pero la música Es toda fantástica Ay, Dios Eso rompe todo Qué mal Poin Ay, Dios Dios mío No ¿Por qué esa frase? A ver Eh, tío No Porque esa frase Es que no lío Tío Mireia y Zare Que ustedes son pareja Les doy 100 pesos Por Revisar Sus mensajes De whatsapp ¿Cómo? O sea Que me das A mi dinero Para que te enseñen Ay, qué francazo Me ha dado Oye Que la galleta Se ha quedado aquí Totorta Cuidado, cuidado No sé por dónde Me han dado, eh Vale, vale Creo que está En la montaña En la montaña Espíritu Edita más para atrás Edita más para atrás Ahí Eso me pasa por leer Ay, Dios mío Que ni galleta Mira la galleta Mírala Vale, sí Se quedaron bajo Mira que vienes a ver Una serie De infieles De infieles Ay, Dios mío Joder Ayúdanos Me estoy curando Se le ha quitado Cuarenta y pico Y veintidós ¿Dónde está? La pregunta ¿Dónde está el tío? Ah, vale ¿Dónde está? Ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ah, ya está Muerto, ¿no? Hay más gente No tengo materiales Paso a ver Yo tampoco Que tenga mucho Perdón Hay más gente La máscara que hay trampa Hoy ha puesto trampa Creo Sí Mira aquí hay mini y hay bot Yo diría que nos estaban disparando por ahí Ya no puedo echármelo Mire, ya ven Aquí tiene el bot Y mi escudo Fajadores Yo chico, yo voy a coger materiales que me tiran por ahí Ya le llevo yo lo Oye, que yo estoy con la manía de que nos estaban disparando de aquí Vuelve Oye, hola, bombo Hola, bombo Espera, espera Escóndete Es que yo creo que me estaban disparando Por eso me escondo aquí Madre mía, mire ya Mire ya, chao Mañana hablamos Va a hacer Vale, Gonzalo Buenas noches Una naiper como tú Como se puede esconder Que me escondo Porque no sé por dónde me viene A ver, tíos Que estoy marea Estoy jugando por pasar el rato con vosotros Vale, cuidado Tengo el chuchillo No sé Se tiraron Se tiraron, ¿no? Buenas Uy, mira que cayeron cosas Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Otro avión Pero también No es que no es que no hay No hay No hay No hay No hay No hay ¡Mierda! Por favor, matadme Para, revive Para, ven Para, ven Oh, tío, el guantazo que le di Esto es rogadísimo, lo metí a 105 ¿Qué le dices? 50 con la cabeza, le he pegado a ti Yo lo metí a 150 ¿Me van a meter? ¿Me van a meter? ¿Me van a meter? ¡Ah! Estoy mareado Me duele la garganta, tío Y es que te imagino Eso es el karma Muy buenas, Tan, que... ¿Cómo hacéis eso de...? Ay, Dios mío, ¿qué estáis haciendo ahí de dibujos y todo, chaval, eh? Chau, guapa Sarek Eres el mejor Recupera tus sus Claro que sí, Mateo Hola, muy buenas, Mateo Un saludito para ti Vale, chicos, ¿cuántas partidas...? Vale, ¿quién se ha ido? ¿Virginia? ¿Por qué se ha ido, Virginia? Se tenía que ir ahí, tío Ah, pues yo no lo he escuchado Bueno, chicos, hay un hueco ¿Quién quiera entrar? Que se una Uy, qué miedo Sian Vez, hola Ah, pues no lo he leído, lo siento, pero... Muy buenas, Sian Chicos, si no estáis suscritos, suscribiros, darle like a la campanita Me decís vuestro ID y podéis jugar, ¿vale? Muy buenas, Tan, ¿qué? Lo siento mucho por salirme, Mireia, pero es que mi madre ya me estaba... Vale, vale, Virginia, no me di cuenta Vale, otro ratillo ya jugamos, ¿vale? Y el otro se ríe y se parte Ya te jale Dile que no te pegue muy fuerte, dile que es culpa de Aphrodita Eh, Dios mío Bueno, no, dile que es culpa de Zare Oye, aquí los líos o se comparten o no hay ninguno, eh? Vale, vale, vale Vale, vale Jajaja Mañana... Mañana... Mañana está, ahora Jajaja No, 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 entendían Y yo ya quiero flipar, ¿eh? Sí, quiero flipar Pues mira, atenta Chaval, lo suscribieron Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tomás, hola, muy buenas, Tomás Peñao La hoja A ver si esto le va Venga, Mireya, que ya mismo llegamos a la mesa de ancho Si no... Bueno, bueno. Hace nada pensaba que no iba a llegar ni siquiera al reto que me hicieron de los 500 y ya somos 800. Esto se llega hasta los 1000. No, que si no os va a pegar. ¿Mañana das directo? Pues sí, seguramente sí, Ian. Tanto hacemos como Battle Royale como salvar el mundo. Mañana si hago algún escudo, primero será el mío. Porque... Jolín. Es que hago los escudos de los demás y el mío lo tengo por hacer. A ver, pero deja de disparar cabezón. Dime, cariño. Que digo que toca hacer el mío, ¿a que sí? Sí. Yo te ayudo. Es que no es para disparar el cabezón este y no, muchacho. Joder, si yo me he llamado a veces a avisar, no tengo que dejar todo el cabezón este y lo dicho. Yo creo que voy a ganar nada más en la próxima. No puedo. Dentro de poco llegarás a los 1000. Venga, venga. A tope. A ver si es verdad que llegamos a los 1000 y esta pequeñita gran familia crece. Por cierto, Ian, me estabas preguntando si mañana en el directo. Pues sí. Seguramente en el directo o bien estamos en mi canal o en el canal de La Llama Solidaria. Así que te invito a que te pases por su canal. Si comenta por ahí, que ya ha comentado, pincha en su nombre, te pasas, te suscribes. Si no estamos aquí, estamos allí, ¿vale? Y hacemos muchos directos de tanto Battle Royale como de salvar el mundo. No, yo antes hacía más. Lo que pasa es que, bueno. Yo te encontraste con un 1000 y ya puedes. ¿Eh? Ya te encontraste con un 1000 y ya puedes. Ya, ya, ya. Ay, yo a salvar el mundo prácticamente empecé a jugar sola, ¿eh? Ay, yo a ver, yo a ver. Uy, pues si están todos tumbados aquí. Eh, que hay uno vivo. Ay, qué mala soy. Esta no vale, ¿eh? Esta no vale. Viene otro, viene otro, viene otro. Ay, qué soño. Ay, me muerdo un pie. Buena, buena, chicos. Buena, buena. Muy buena, muy buena. Menos mal que son unos, ¿no? Mirella, si mañana haces directo de ayudando escudos, puedo entrar yo de fijo ayudando. A ver, ya lo hablamos, ¿vale? Ya vamos hablando porque es que me tenéis marea, chicos. En serio. Hostia, que está tirado. No, ay, Dios mío. Jolín. Es que se me lía la prostitución, yo no sé por qué. A mí se me lían los dedos. Eso va complicado. Se me lían los dedos que no puedo, no puedo darle. No, escúchame. Toma, toma otra venda, toma. Tienes menos vida que yo. Gracias. Gracias, bombón. Vamos a luchar esto porque a ti me te ha dado más grande. Sí, acá. Tengo unos medianos, a ver si encuentro a mí mismo. Pero unos granos, ¿eh, no? Mediano, grande, lo mismo. Yo me entiendo. ¿Cómo va a ser lo mismo una pizza mediana que una pizza granada? Mi cabrón, la hostia. Me va mal en la... Me voy chocando contra las cosas. ¿Qué pasa? ¿Que te gusta pagar además por lo mismo? ¿O que te gusta pagar una pizza mediana que cuesta 17 y paga una pizza granada y te da lo mismo, no? Pues vaya mierda. Pues eso es la copo del mercado en la que me ha parado. Vaya mierda de cosas. Uy, qué susto. Ajá, gracias. Gracias tanto. Mireia, pues ahora vamos. ¿Y cómo se gana? A ver, simplemente estoy esperando a ver si el canal crece. Y estamos viendo que sí que está creciendo gracias a vosotros, ¿vale? Si veo que crece mucho más, necesitaré más moderadores. ¿Qué necesito? Bueno, pues a ver quién está ahí apoyando de verdad, quién lo da todo por apoyar al canal. Y que hace por estar siempre en armonía y no causa ningún problema. Eso es lo que quiero ver, simplemente. Y lo tendrá en cuenta, claro que sí. Ven, Mireia, gracias. Como yo que estoy siendo Fuyixxu. Madre mía, en serio. Si tenéis que ganar el modo así, ya os podéis retirar. Bueno, puñetero globo. Creo que he escuchado un cohete ahí arriba, ¿no? Yo escuché como un cohete volar. Están ahí en señorío. Eso señorío, ¿no? De hecho, se están pegando de optes ahí. Vamos. Hombre, pues yo necesitaría más que nada por coger alguna armilla. Pero voy a morir, ¿eh? Pues amas todo, espirateamos. Hay un escuadro entero. Lo estoy viendo. Necesitaría material. Mis granadas, tío. Mis granadas, ¿eh? Aún funcionan. Es que no tengo... Toma, tumba. Ahí lo tienes con esto, tumba. ¿Dónde está? ¿Están ya todos muertos? Oye, oye. Tengo gente aquí, chicos, 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 chicos. ¡Dios! Bueno, le pego un escopetazo, ¿eh? Creo. Vinieron Superman y su padre. Muy buenas, Madara. Mireia, ¿cuándo haces derecho de salvar? Mañana seguramente. Entonces voy a estar más activo y más alegre en el canal. Venga. Mirad mi galleta. Mi galleta está peleona, mirad. Oh, yeah. Porque quiero una nocturna y enterradora. Vale, ya hablamos, Madara. Además estoy subiendo la nocturna. ¿Vale? Pero ya, mañana hablamos. Hoy estamos en battle. Me duele la garganta. No sé cuánto tiempo llevo de directo. Chicos, dejaré esos likes que pasáis, saludáis, pero no os acordáis de pincharle el dedito por arriba, por fin. Vale, llevo dos horas y pico ya. Perfecto. Por eso no puedo hablar ya. Vale, repetimos. Y yo creo que... Voy a parar casi en breve ya, ¿vale? Me duele muchísimo la garganta. Ya sabéis que he estado maleta. Bueno, estoy un poquito así... Tirirí, tirirí. Y me duele mucho la garganta, así que voy a tener que parar ya. Creo que esta es la última partida, chicos. Y paramos. Que el día 8, cuando empiece el instituto, voy a parar en la mañana con la noche. Joder, qué bonito. Levantando al champi que es mañana. Estaba haciendo una misión con Joker y se fue. Y perdimos. ¡Ay, Dios! Tanque, el micro ese hay que pasarle la ITV. ¿Cómo estás, compañero? Joker a la fuga. ¡Joder, bye, 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 bye! ¡Yo! 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 Puta madre Ay tanque se escucha Tanque se escucha súper mal el micro Silénciate Silénciate y así no te tengo que silenciar Y escuchas por lo menos Hostia ¿Sabes que yo no configure para poner el último gesto? No sé por qué No, no se me quedó Pero va a probar a darle Tiene que darle hacia abajo No sé Vamos a la casa Yo no sé si me oyes bien Pero es que Yo te escucho bien Yo tengo sueño Eso vale Perdí como siete lanzabolas de nieve Ay Dios mío Lanzabolas de nieve sí Yo tengo mucho Lo fabrico haciendo Tengo pánico yo al lanzanieve de Junito De Junito Al lanzanieve de Junito Al lanzanieve de Junito Le va a coger a Junito Pues todavía Ni quedan Ni litigas Pero digo que si pudiera romper el esquema Entraba en la cuenta de Junito Y se la partía en cuatro Dios Alá Alá no Que me tiene amarga Me tiene con el lanzacohete Y me está acabando en siete Ay Chicos lo siento por el camperismo Me van a matar Pero necesito hacer un trabajo con su No, no, no Quiero estar en el revés Quiero estar No, tío Yo con el subfusil Que solo tiran ahí para atrás Vale Me pillaron Pensaba que estaban todos ahí en un volón Vale Están en las casas del fondo Hay dos Me remata Me remata Me remata Perro Por mi vida Perdí como treinta de carbón Buah, pero si hay carbón Eso se consigue enseguida No tengo aromas Esto me lo reviento yo solo A los maripones Atento a mi jugador Chaval Derecha e izquierda también Puta madre Y es que encima lleváis una sármica Que flipa Ya más riesgo Me da igual Ya he hecho Que guapo Prende Buena Buena Eso termina Y encima son nuevos compañeros El gato salvaje ese Me cago en la madre Que lo perdió Ay, qué duro Qué garganta, tío Bueno chicos No ha podido ser Vamos a dejar la partidita Ya por hoy Vale Si os parece Porque me duele muchísimo La garganta Así que chicos Muchísimas gracias A todos por haberos pasado A los que quedáis ahí Like para vosotros Como siempre digo Y nos vemos mañana En un directito No sé de lo que haré No sé si entre el día No lo sé No lo sé Pero seguramente Madara Seguramente Madara Así que Hagamos mañana De salvar el mundo Vale Y ya hablaremos Ya sabéis Que si no estoy En mi canal Estamos en el canal De la llama solidaria ¿Por qué hago el spam? Porque a mí me da la gana Ahí queda eso Chicos Buenas noches Un besazo a todos Muchísimas gracias Por siempre estar ahí Como Como vamos Como los que más Y nos vemos mañana Vale Venga chicos Nos vemos Chao 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 Bye Bye